Antes de seguir con el video, deja presentarte a micasino.com micasino.com es una plataforma en línea en la cual podrás generar ingresos extras siempre siendo responsable y obviamente mayor de edad Mil gracias a todas las personitas que han estado ocupando mi código Javier ASMR al momento de registrarse y así su primer bono es duplicado al 100% Por mi parte este mes, nuevamente muy exitoso con las ganancias Probé juegos nuevos y la verdad pues ocupando mi lógica de apuestas pequeñas y retirarme cuando hay alguna ganancia grande me ha estado dando gran resultado la verdad y pues no solamente a mí, sino que a ustedes, aquí y aquí y aquí las declaraciones de ganadores de suscriptores, ustedes mismos así que muchas gracias chiquillos por confiar Si cualquiera de estos juegos no es de tu agrado la plataforma tiene miles más para que elijas a tu conveniencia anímate, juega, gana y sobre todo cobra con micasino.com y cuando ganes vas a querer saber cómo retirar tu dinero te explico, te vas a tu perfil en el apartado de retirar donde obviamente comenzarás eligiendo tu banco seguido por el tipo de cuenta de tu mismo banco tu número de cuenta de tu banco y pues tu tipo de identificación y número de identificación pues para finalizar colocando el monto que quieras retirar y le haces clic al mismo y ya está cualquier duda o consulta estará todo en el comentario fijado de este video o si no en la descripción de este mismo muchísimas gracias a micasino.com por oficiar esta parte del video muy buena concha tu madre hola maraca culé si weón vinieron acá después de un año a su sesión de ASMR tóxico y la weá va a dormir si pues weón ya pasó un año mira hace un año y lo compartimos en el internet y la caga no se hizo un poquito viral más de 100 mil visitas weón por insultarte culiao ti también concha tu madre así que empecemos que weón te voy a hacer este año no tengo idea porque no me acuerdo ni mierda lo que te hice el año pasado pero viniste tú ya pagaste tu sesión y para todos los weón igual que están haciendo clic en este video pues supongo que a dormir por mierda el internet es un poco loco a ustedes también están todos cajados la cabeza a la weá que le hacen clic los comentarios igual ay es que me dormí pero después me reí por el comentario conchutumacuam conchutumari a dormir culiao ¿sabes con qué vamos a empezar este año? con una weá nueva una weá asquerosa inmediatamente y pues he visto weones que beben agua y después hacen así el plaking y la weá así que empecemos con eso ¿te parece? aunque no te parezca me importa un pico vamos con el primer trigger de la noche ya entonces lo que te decía era lo siguiente como que tú haces así y la bebes a qué rosa la weá no es cierto me importa un pico lo he visto en hartos videos y pues era para darte alguna buena es que hay que ser más novedoso por conchutumari pero ¿sabes qué? vamos con el plaking normal pero este plaking va a ser hipnotizante ¿te parece? vamos a ver sigan es que hay que decir que hay que ver en el plaking normal que hay que ver y que hay que ver que hay que ver en el plaking y y que hay que ver en el plaking que hay que ver que hay que ver así sí ¿Te mareaste con la wea? Vámonos a la vieja, confiable un poquito de mouth, aunque es el lenguete. Pongámosle eco, ¿por qué no? Julio, Julio. Julio, ambos los dos conchitos marí. Uy, que me gustan estos videos. Pongámosle. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue el dedo buleado este Va a ser hipnotizante la wea Sigue la mierda Sigue la mierda ¡Suscríbete! 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 Y terminamos con el lápiz de sirena que es para hacerme cagar los dientes pero vos te relajas ¡Maricón! ¡Maricona! ¡Maricones! 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 Listo, ya me borré Es finalización de esta sesión Para que la veas y tan rías o no sé qué wea Ahora, pues ya wea Gracias, gracias por ver, gracias por ver No le tienen comido la funa, que wea la funa Me porta un pico Hablando del pico, vayan saludo a chupar pico Se acabó el video culiao también, chao A pues si te gusta chupar pico